¿Qué tal amigos? Bueno, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estoy muy muy contento porque lo que tengo aquí y bueno, veis es un paquete que no es cualquier paquete, de hecho les contaré la historia de este paquete que en una ocasión, bueno para empezar vean de quien viene es de mi buen amigo Javier Ayale, que para aquellos que no lo conozcan, que supongo que deben ser muy pocas personas porque hace unas modificaciones increíbles, pues dejaré por aquí su perfil de Instagram para que lo vayan a checar y bueno, les comento, una vez estábamos platicando sobre modificaciones y le dije que yo necesitaba unos cubos para modificar unos 4x4 que mi proveedor no me podía conseguir, entonces él me dijo que tenía unos y me los mandaba para que yo los modificara y bueno, pues a quien no le caen bien unos cubos que prácticamente son gratis y entonces no me cobro nada y ni siquiera lo del envío, entonces pues agradezco mucho el apoyo me dijo que no había problema, que era para apoyarme y bueno, pues estoy muy agradecido con él por este magnífico apoyo y bueno, pues son dos cubos pero yo veo la caja muy muy grande, entonces no estoy seguro que vengan solamente dos cubos entonces por eso estoy haciendo esto unboxing, porque en teoría yo sé lo que viene pero bueno, me llama la atención la caja y en cambio de que no tenga algo diferente a lo que él me dijo pues bueno, además él me dijo que me iba a mandar la, este, que me iba a regresar basura de la que yo la había mandado y bueno, les comento el término de basura, para él es todo lo que le echamos a los cubos para protegerlos dejaré unas imágenes por aquí, bueno, eso es lo que él le dice basura entonces ya me ha tocado mucho que él se expresa así de esa protección que es basura entonces bueno, él me dijo que me iba a regresar un poco de la basura que yo la había mandado cuando mandé este paquete y bueno, pues vamos a ver qué es lo que me regresó y bueno, pues aquí tengo el arma mágica tenía pensado cortarlo por aquí, pero este veo que está muy... no sé yo creo que mejor lo voy a cortar por la parte de abajo y bueno, pues está bastante fácil rapidito con esto y bueno, pues ahí alcanzamos a ver algo a ver, a ver, esto es interesante jajaja jajaja bueno, literalmente, miren lo que es amigo Javier, me la subidas mandando con más cinta para poder aprovecharla pero estos son los cubos que me mandó que son unos 4x4 y aquí abajo de esta basura ahí viene otro cubo bueno, no creí que wow a ver, bueno, esto es basura a ver, reciclada y a ver órale miren esto wow a ver está súper pesado no puede ser vean nada más esto está pesadísimo estás pesadísimo y al parecer tiene extensiones pero son está muy pesado son como piedras estos son como de los pisos esos que venden pisos que los pegan y son con esa figurita y bueno vean nada más esto se ve bastante, bastante bonito esto definitivamente es mi cara favorita este es como tipo como mármol es como mármol como piedra cantera esto es cristal cristal y esto es como cristal pero tiene este acabado raro y bueno a ver miren nada más a ver bueno el giro está súper pesadísimo wow bye no hombre no pues si está bastante bastante bonito el cubo wow el giro está sorprendente miren nada más esto me encanta wow miren que bonito yo en algún momento quería una una modificación de Javier y bueno esta está súper súper bonita y lo mejor de todo es que es gratis amigo la verdad muchísimas muchísimas gracias está muy bonito ahí vamos a la verdad no soy muy bueno para el speed tube y menos con estos guantes que se me corta pero bueno bueno yo creo que ya está revuelto miren como quedaron las caras por algún momento se ve bastante bastante bonito wow voy a dar unas divertidas con este está súper pesado yo estoy acá con unos 300 gramos lo voy a pesar en otra ocasión y a ver si puedo dejar por aquí una imagen del peso y bueno y pues ya los cubos que otros que venían pues son estos y pues la basura que me regresó mi amigo Javier que esta no es mi basura yo quería la mía pero bueno entonces esto obviamente que lo voy a guardar porque va a terminar en paquete de otra persona entonces esto me lo voy a reservar o igual y se la regreso pero bueno esto lo voy a soparar y bueno pues aquí ya vemos lo que viene es un candy ahí hay un precio bueno ese precio no creo que sea a mí me salió más barato que eso y bueno son así son 4x4 candy color y miren y esto los quiero para hacer unas modificaciones que tengo pendientes por allí entonces por eso me los dio porque mi proveedor de cubos no me los pudo conseguir entonces él me hizo a favor de obsequiarme estos que tenía él para sus propias modificaciones y bueno pues él me los obsequió le agradezco bastante por el apoyo me ha salido gratis y lo voy a convertir en unos cubos no tan baratos y bueno pues además me mandó este de regalo que la verdad está está pesadísimo como Miss Mirror la verdad me encanta el peso hace que me guste más y bueno pues eso sería todo para este unboxing espero que les haya gustado el video y el cubo miren esta belleza de Javier creo que no lo he visto publicado en su Instagram lo voy a ir a buscar en caso de que esté voy a dejar unas imágenes por aquí y si no están pues pondré cuadros negros y bueno pues sería todo ahora sí me despido y bueno no se olviden seguirme en Instagram y comprarme cubos bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video chao espera un momento acabo de observar ahorita a ver si ahorita que lo estaba viendo detenidamente por ahí se alcanza a ver su firma ay no me enfoca esta cosa y miren ahí está su firma y el 18 o sea que este cubo es del 2018 bueno bueno un acercamiento más para que vean como está de bonito este cubo está súper súper bonito me ha encantado bastante una vez más te agradezco amigo y bueno ahora sí me despido con esta belleza en la mano y nos vemos en el siguiente video chao me ha encantado me ha encantado me ha encantado Gracias por ver el video.